Paz y bien, hermanos. Jesús nos prepara el banquete mesiánico a través de la multiplicación de los panes. Homilía para el domingo 17 del tiempo ordinario en el ciclo B, escuchando el Evangelio según San Juan, del capítulo 6, versículos 1 al 15. Dice el texto sagrado. Después de esto, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña, se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó. Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y lo repartió a los que estaban sentados y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor Hermanos, hoy iniciamos el Evangelio de la multiplicación de los panes. Un largo capítulo que se va a prolongar durante cinco semanas, desde el último domingo de julio hasta el penúltimo domingo de agosto. Durante este año estamos escuchando el Evangelio de San Marcos. Y hoy hemos pasado al Evangelio de San Juan. Esto requiere una sencilla explicación. Recordemos el Evangelio del domingo anterior. Jesús invita a sus discípulos que habían venido de una campaña de predicación y de sanación de enfermos. Venid a descansar. Pero la gente observó el movimiento de Jesús y de los discípulos, se adelantó y antes de que Jesús llegara al lugar determinado, se vio completamente rodeado de la gente y sintió compasión y se puso a enseñarles muchas cosas. Como decíamos el domingo pasado, se acabaron estas vacaciones antes de comentar. Entonces Jesús, al ver a aquella gente y observar, le dicen los apóstoles, despiden a la gente que vaya por las aldeas y se compren algo de comer. Jesús responde, darles vosotros de comer. Una frase que recientemente ha sido muy empleada por los episcopados para ver cuál es la misión de la Iglesia y cómo hay que insertar estos servicios dentro de la comprensión total del misterio de Jesús. Y así comienza la multiplicación de los panes aquel atardece en San Marcos. Vayamos a San Juan. Aquí la escena es diferente. Lo que ha precedido es la curación de Jesús de un enfermo en la piscina de Jerusalén. Y ahora de repente el texto sagrado nos dice que Jesús pasó a la otra parte y subió al monte, se sentó allí y vio una inmensa muchedumbre que acudía a él. En el centro de la escena está Jesús, lleno de divinidad, de soberana majestad. Él sabe lo que va a hacer. Están los apóstoles, pero de pronto no aparecen, pues no son ellos los que llevan la iniciativa. Los apóstoles son los servidores de Jesús. Para que nunca olvidemos que quien preside la Iglesia es Jesús y sólo Jesús. Está Jesús en la montaña, en la escena anterior, acabo de decir, estaba en Jerusalén. Está en la montaña, como un día Moisés estuvo en la montaña. Lo que Jesús va a organizar es el banquete mesiánico, anunciado por los profetas. San Juan nos ha hecho saber que estamos en torno a la Pascua, la segunda Pascua de la vida pública de Jesús. Recordemos, la primera había sido la expulsión de los vendedores en el templo, la segunda esta y la tercera la Pascua definitiva, antes de su pasión. Este banquete mesiánico que Jesús va a ofrecer es, para nosotros que hoy lo entendemos en su plenitud, el banquete pascual. San Juan, en la cena, no nos va a hablar del banquete pascual, nos está hablando ahora. Si los cristianos tenemos sensibilidad, podemos entender que la multiplicación de los panes, en la que todos queramos saciados, se está realizando hoy, en la celebración de la Eucaristía. Si hermanos, esta es la verdadera multiplicación de los panes, en la que todos estamos invitados a participar. No concebimos que en aquella multiplicación, alguien se hubiera quedado retraído sin comer, y se habría quedado fuera de la fiesta. El pueblo que peregrinaba por el desierto, fue alimentado por Dios, por el maná, y también por las codornices, nos lo cuenta en el libro del Éxodo, capítulo 16. La escena nos remite, es verdad, a aquella peregrinación guiada por Moisés, como Jesús lo explicará luego, en el discurso que sigue a la multiplicación de los panes, en la sinagoga de Cafarnaúm, donde se realiza la segunda parte de esta escena. Al comparar la multiplicación de los panes con los milagros de Jesús, pronto advertimos algunas diferencias. Jesús, cuando cura a un enfermo, pide un acto de fe, da una orden, la enfermedad desaparece, aquí no hay nada de eso. Jesús no manda al pan que se multiplique, todo es absolutamente normal, y todo tiene un carácter absolutamente sagrado. Dice el texto, que Jesús tomó los panes, pronunció la acción de gracias, y lo fue repartiendo. No hemos de pensar que Jesús bendijera el pan, daba gracias a Dios su Padre, y lo presentaba ante él. Estamos en un paralelismo completo, con lo que hace el sacerdote en el momento de la celebración de la Eucaristía. No hace ningún gesto mágico, da gracias. Y aquel pan, en manos de Jesús, se hizo pan de Dios, pan de la comunidad, el pan que me estaba dando Dios nuestro Padre, por medio de su Hijo amado. Un detalle sorprendente es lo que dice a continuación el texto sagrado, y los repartió a los que estaban sentados, como si el mismo Jesús lo fuera dando este pan celestial a cada uno de los miles de comensales. En este Evangelio ha desaparecido la mediación de los apóstoles en la distribución del pan del cielo. Jesús mismo nos está dando el pan con sus propias manos. Hermanos, todo lo que dice el Evangelio se está realizando en la Santa Eucaristía, en la comunidad de Jesús, congregada cada domingo. Jesús mismo nos está dando el pan de vida como don de Dios, alimento de inmortalidad del mundo nuevo que ha comenzado. para que lo comamos en comunidad, todos y todos nos saciemos. Hay otros detalles en este Evangelio que nos invitan a penetrar en su significado y en sus consecuencias. Nos baste con lo que estamos diciendo. Concluyamos dirigiendo nuestra mirada a Jesús, se acerca a nosotros con el pan de Dios. Señor Jesús, yo confieso que la Eucaristía, la celebración cristiana de cada domingo, es para mí y para la comunidad la verdadera multiplicación de los panes, el banquete pascual que a todos nos congrega. Que sepamos apreciar este don divino y que no dejemos ningún domingo de disfrutar de este banquete celestial. Amén.